El orgullo de mi patria con fortuna, hoy es por tu prima, el orgullo de mi patria con fortuna. En la vida un pensón, en la tierra una esperanza, en la vida un pensón, en la tierra una esperanza, en la vida un pensón, en la tierra una esperanza, en la vida un pensón, en la tierra una esperanza. Vamos, el dorado y el sexo. Así, así. Vamos, Luis Castillo, con mucho cariño. Así, así. Para todos los peruanos, mucho gracias, y este venida por el San Perú. Así, así. Show del Gato Animador. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.